El concierto de amigos va a ser el 30 de noviembre en el Jockey Club de Perú y es un concepto muy lindo, es un show de más de 3 horas donde viene Fonseca, viene Amaury Gutiérrez, viene Luis Enrique, viene Alberto Plaza, viene Noel tenemos a William Luna, Nicole Pillman y digamos eso es un poco el concepto que hicimos en 20 años pero esta vez con diferentes artistas y pasarla bien en el Jockey Club de Perú este 30 de noviembre y me encanta poder hacerlo porque siempre nos hemos preocupado por cada vez que hacemos algún tipo de espectáculo porque a la gente se la pase súper bien y me va a haber una sorpresita porque yo recuerdo que no fui a los 15 años y sentiste a General y a toda la gente Ah, había sorpresas, sí Claro, este concierto Básicamente este concierto está pauteado como lo es o sea, como está en los afiches y están los invitados que están ahí en el caso de sorpresas lo único que puedo decir es que son sorpresas a nivel de repente de repertorio pero es lo que tú ves no, esa vez me acuerdo de los 15 años, me acuerdo de la salida de la General Claro, fue muy divertida Fue muy divertida Fue muy divertida La noche que cantaba y todo ahí Imagínate como a mí iba a estar este día en el concierto Sí, sí, sí Bueno, no lo sé porque tiene teatro Vayan a ver La Heredera Está muy buena la obra ahí en el Marsano Este, si puede ir, claro que va, ¿no? Siempre comparte conmigo esos momentos tan importantes Dímelo, ¿no fue en el encuentro con Federico Suárez Verde? Bueno, ¿cuándo estás en el museo? Uy, va acá Ya lo van a ver, no puedo decir nada Pero ya lo van a ver Es un proyecto televisivo, ¿verdad? Es un proyecto que lo van a ver Es un proyecto que lo van a poder tener Es un proyecto que también trae un regalo Entonces, ahí nomás me quedó ¿Puedes mandar un saludo a la web de americanoticias.pe? A la web de americanoticias.pe Un beso muy grande y gracias por el apoyo de siempre Gracias por estar en las redes apoyándonos Y nada más Este trimestre de noviembre los espero En el Jockey Club de Perú Entrás a la venta de los títulos de Wonders y Metricos Gracias por estar en las redes apoyándonos